Hola friends, amigos, este soy yo, Vic Estamos celebrando la fiesta en depresión Y para mí, mi corazón se convierte en el drama ¡Hola! ¡Uno! ¡Ya! Hola hermanos ¡Ey! ¡Esperate! ¡Esperate! Conociendo a Arlita ¡Arlita! Esta semana fue demasiado bonita Aprendí que el pasado no debe afectarte Que la paz viene de arriba Y lo único que mi corazón desea Es entrar por aquí a su puerta celestial Y quiero que sí se mantenga hasta el día que suceda eso Yo creo que Jesús te ama Yo creo que si tú le abres tu corazón Él está dispuesto a conocerte ¡Suscríbete! Keep it together 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 ¡Suscríbete al canal!